Lucha contra todo Lo que te dañara Contra esos recuerdos Que te hacían llorar Limpié con mis labios El llanto en tu cara Bebiendo contigo Del mismo penal Luché contra aquellas Miradas traidoras Que envolvían tu cuerpo En papel tentación Y quise agrandar Si reías tus horas Haciéndome parte De tu corazón ¿Y qué hiciste tú? Luchaste en mi contra Ya no estás aquí Regresas con él Regresas con él Traicionas mis brazos Mis sonidos anhelos De hacerte feliz La vida es así Lucha a merecerte Y mira mi suerte Los dos contra mí Música Música ¿Y qué hiciste tú? Luchaste en mi contra Luchaste en mi contra Ya no estás aquí Música Regresas con él Música Traicionas mis brazos Sonidos anhelos Mis sonidos anhelos De hacerte feliz Música La vida es así Música Lucha a merecerte Música Y mira mi suerte Los dos contra mí Música 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 Música